Somos Enfoque Social, una empresa con 25 años de experiencia especializada en la videograbación y edición profesional de sus eventos sociales y empresariales. Atendemos aniversarios, bodas, 15 años y cualquier tipo de evento. Con nosotros, usted no debe preocuparse porque sus tomas salgan movidas, de colores saturados o sin audio. Somos profesionales y sumamente puntuales. Manejamos cámaras con calidad HD. Le entregamos dos DVDs con diseño de portada y una esmerada edición musicalizada con créditos y excelente calidad de imagen. Además, le entregamos el proyecto en calidad digital para que lo conserve para siempre en una memoria USB o en su computadora. Y ojo, nuestro precio es sumamente económico. Con nosotros, usted tendrá calidad a un excelente precio. Somos el equipo de videograbación oficial de GB Eventos. Somos una empresa seria y formalmente establecida. Nuestros estudios y oficinas se encuentran ubicados en Europlaza Cinépolis, local 66A, frente a Suburbia. Gracias por su confianza. Estamos a sus órdenes para hacer de su evento algo inolvidable. Enfoque social.